Y miren me encanta porque tenemos ya acá nuestro vale de pastel, hoy es lunes, inicio de semana y sé que hay muchos cumpleaños del mes de septiembre también que quiero que participen para ganarse este delicioso pastel helado gracias a Sarita. ¿Qué quiere decir pastel helado? Sí miren de sorbete, súper rico así que usted lo puede compartir con toda su familia, con sus amigos y es bien fácil participar, solo se va a nuestra fanpage en Facebook de Ole El Salvador, usted por ahí va a ver el post de la dinámica y luego usted tiene que comentar quién es el cumpleañero, si es usted pues bien, si es alguien más también y bajo ese comentario ponga la fotografía del cumpleañero o cumpleañera. La foto siempre se los repito, es muy importante porque con fotografías que nosotros hacemos la dinámica y ya luego ustedes vienen a recoger su vale de pastel si resultaron ganadores y nos traen su documento, ¿verdad? Para verificar qué son los cumpleañeros. Así que ahí está, participe, el vale de pastel de Sarita es un pastel grande que va a poder compartir con muchas personas, así que a participar se ha dicho. Nosotros vamos a continuar con más y ¿qué les parece si vemos unos juegos que son ideales para adultos mayores? Juegos ideales para adultos mayores Rompecabezas, pueden ser muy estimulantes y algo que te puedes sentir orgulloso una vez lo has completado, los hay de diferentes dificultades y tamaños para adaptarse a cada persona. Juegos de memoria Este es otro juego clásico muy útil para aquellos adultos mayores que necesitan potenciar su memoria, son los juegos de pareja con cartas, existen muchos que se pueden comprar en tiendas, además de existir en internet para jugar en el ordenador, tablet o móvil. Manualidades Hacer pequeñas manualidades que pueden ser más o menos complicadas es una buena manera de estimular la imaginación, además de mantener la movilidad y precisión en manos y dedos. Sudokus También son una excelente manera de mantener la mente activa a cualquier edad, se trata de un juego de lógica basado en localizar patrones numéricos, algo así como resolver un rompecabezas con números. Y por último los crucigramas, un clásico de la sección de pasatiempos de los periódicos y revistas que nos ayuda a estimular la mente y también a aprender si nos damos por vencidos y vemos las respuestas, además también pueden encontrarse muchos en línea. Hola amigos de Hola El Salvador, estamos listos por supuesto para nuestras clases de ejercicio, hoy vamos a trabajar piernas y nos acompaña Claudia, gracias por recibirnos aquí en Shapes, ¿cómo se encuentra? Bienvenidas chicas nuevamente a su casa, estamos acá en Shapes con las energías y las pilas puestas para esta rutina de piernas. Perfecto, entonces ahora sí estamos listas, también tenemos estos materiales, ¿verdad? Unas pequeñas pesitas que es lo que vamos a utilizar el día de ahora, ¿con qué ejercicio empezamos? Así es, tenemos acá nuestras mancuernas, vamos a comenzar a trabajar nuestras piernas para que luzcan tonificadas, unas piernas súper lindas, ¿verdad? Vamos a comenzar con una mancuerna, colocamos una en el piso, vamos a iniciar con sentadillas, vamos a abrir nuestras piernas al mismo nivel de nuestros hombros y puntita levemente hacia afuera. Vamos chicas con la mancuerna acá, vamos a iniciar con la mancuerna, vamos a iniciar con la mancuerna acá, al nivel de nuestra quijada, sin golpearnos con mucho cuidado, espalda recta y vamos hacia abajo, flexionando nuestras piernas. Vamos, uno, suba, dos, es importante tener una buena respiración controlada al momento de realizar sentadillas. Espalda recta, espalda recta, vamos, cinco, seis, siete, ocho, bajemos Dani, bajemos, nueve, diez, presiona en este cuadriceps, once y doce. Bien, bajamos un momento la pesa, respiramos, vamos a descansar para seguir con las siguientes repeticiones. Podemos sacar cuatro series de doce. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué les pareció la sentadilla? Súper bien, hay que bajar más, se siente más cuando bajamos. Así es, tenemos que bajar completamente para que todos los músculos de nuestro tren inferior se sientan, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos con desplantes. En esta ocasión sí tomamos las dos mancuerna. Piecito adelante, piecito atrás. Espalda recta, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, respiración controlada, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos un momento, respiramos, dejamos que nos entre aire, ¿verdad? Respiramos, respiramos, vamos a la siguiente pierna. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, vamos chicas, yo sé que duele, pero vamos, espalda recta, siete, ocho, nueve, diez. Ahí descansamos, tiemblan las piernas, ¿verdad? Ya que se van a temblar. Sí, de igual manera, cuatro series en esta ocasión de diez repeticiones por pierna. Inhalen, exhalen. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Concentrado en nuestro femoral, la parte de atrás de nuestra pierna. Vamos con peso muerto. Mancuernas al frente. Y vamos, espalda levemente hacia adelante y flexionamos. Uno. Glúteos arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres más. Diez. Once. Doce. ¿Qué tal el peso muerto? Se siente, ¿verdad? En la parte de nuestro femoral. Bueno, chicas, de este ejercicio, de igual manera, cuatro series de doce repeticiones. ¿Qué tal les ha parecido esta rutina de piernas? Súper bien, Claudia. Y sobre todo, bien completa, ¿verdad? Así es. Haciendo las repeticiones necesarias. Pues vamos a lograr el cometido de poder tener unas piernas súper lindas. También hablemos un poco de cómo los podemos encontrar y sobre todo que Shapes es un gimnasio solo para mujeres. Así es. Nosotras tenemos la exclusividad que somos solo para mujeres, para que se sientan cómodas. Estamos ubicados en Antiguo Cucatlán, en Colonia La Sultana. Así que acá las esperamos. Pueden venir para tonificar estas piernas, ¿verdad? Poner unas piernas fuertes. Perfecto. Muchísimas gracias. Esperamos que usted también en casita se quede listo, ¿verdad? Para poder hacer ejercicio. Con eso nosotros vamos a continuar con más de hoy en Salvador. Nos quedamos haciendo la rutina. Bien, se dan cuenta que comenzar así el día con energía es bueno. Así que por eso nosotros le vamos a dejar ahí colgado en YouTube el video para que usted lo pueda ver y hacer una buena rutina. Una rutina efectiva y sobre todo las mujeres que nos encanta trabajar las piernas. Pero recordemos que después de eso puede ser que si a veces no hacemos bien los ejercicios, nos sucede ahí un pequeño dolorcito. Pero no se preocupe porque Bidefenac, Biclofenac con spray efectivo para dolores musculares, es guinces, torcedura, Bidefenac de venta en todas las farmacias del país. Usted mire, lo anda cargando ahí en su maletita, en su cartera, lo carga por cualquier movimiento que hizo de la espalda que no se ha hecho muy bien o que la rodilla aquí, allá. Se coloca un poquito de Bidefenac, espera que actúe y listo. Así que aquí le dejamos esta recomendación. Nosotros vamos a continuar con más de Ola. Día y nueve de la mañana con 15 minutos y seguimos con más. Vamos con nuestra sección de No Tío Ola. Y en este caso vamos a hablar de un récord Guinness. Imagínense, una estadounidense bate este récord Guinness de la coleta femenina más larga del mundo. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto cree que mide esta coleta más larga del mundo? No estamos hablando ni la de la mediana, ni la de aproximadamente la cintura. No, vean ustedes. Tammy Amis es oficialmente la mujer con la coleta más larga del mundo por su peinado corto por delante y largo por detrás, que mide casi 173 centímetros de largo. La última vez que se cortó el pelo, escuche bien usted, fue el 9 de febrero de 1990. Haga sus cuentas. Esto según Guinness World Records. Mucha gente solo se da cuenta cuando me doy la vuelta, así que la mayoría de las veces no se dan cuenta de lo largo que es mi pelo hasta que me miran la parte de atrás, dijo Manny's en un video publicado por Guinness World Records. Era en los años 80 y todo el mundo llevaba una cola de rata y añadió que se inspiró por primera vez para dejarse crecer la coleta después de ver un video musical. La chica tenía una cola de rata y me entraron unas ganas tremendas de tener una. Tras cortarse la coleta en noviembre de 1989, la residente de Tennessee se arrepintió inmediatamente y decidió dejárselo crecer de nuevo al año siguiente. Desde entonces, nunca más se lo volvió a cortar. Normalmente, Manny's lleva el pelo trenzado y cuando va en moto se mete la cola en el bolsillo. Una amiga de ella le hace una trenza una vez a la semana y la coleta permanece así hasta que lo lava de nuevo y lo seca con toallas de papel porque si no, se quedaría mojado la mayor parte del tiempo. Y es que el peinado corto por delante y largo por detrás que normalmente se asocia a la década de 1980 tienen una historia que se remonta a siglos atrás. Incluso el poeta griego Homero, escribiendo en la Iliada, hace referencia a lanceros con flequillos al rape, el pelo largo por detrás. Y es que para Manny's este peinado ha hecho que la gente la reconozca incluso desde hace más de 20 años y ha proporcionado un tema de conversación entre sus amigos y familiares. El año pasado también quedó en una segunda división del campeonato de peinado corto por delante y largo por detrás de Estados Unidos en el 2022 y ganó el premio de 300 dólares que lo acompañaba. Una experiencia que le animó a solicitar el récord Guinness. Tras un largo proceso que incluyó filmar su pelo para mostrar su longitud, Manny's también recibió un paquete en el porche de su casa en el que se le informaba del récord oficial. Cuando lo abrí, pensé, esto es increíble. Así que bueno, aquí tenemos esta historia de esta mujer que ha pasado desde 1990 sin cortarse el cabello. Muy bien, ¿y cuántos de ustedes han viajado y probablemente se han quejado que un bebé vaya a la par suya y vaya llorando y el llanto no cese? Pues fíjense bien, hay una aerolínea que acaba de inaugurar su espacio libre de niños y así como muchos rótulos también. La medida de esta aerolínea europea empezó a regir, bueno, va a empezar a regir a partir de noviembre de este 2023 y busca garantizar la tranquilidad de los usuarios durante sus vuelos. Muchos usuarios de aerolíneas han expresado su insatisfacción cuando vuelan junto a bebés o niños que lloran, que estos patean las sillas o que incomodan de alguna manera a otros pasajeros durante el vuelo. Pues para responder a esta problemática, la compañía Cut & Done Dutch Airlines anunció que algunas de sus rutas van a tener estas zonas libres de niños, así se van a llamar, es decir, exclusivas para adultos. Esta será la primera aerolínea europea en ofrecer este servicio, siguiendo el ejemplo de varias empresas asiáticas como AirAsia, que también tiene esta. Hace algunos años la empresa asiática implementó también la opción de asientos que estaban separados por estructuras inmunes al llanto de niños, así es como ellos lo mencionaban. ¿Y cómo va a funcionar esta zona libre de niños? Pues bien, la aerolínea va a ofrecer a los pasajeros tiquetes que por medio del pago de un recargo les va a permitir viajar en zonas libres de niños. Según Cordon Airlines, los asientos van a estar ubicados en la parte delantera del avión y no solamente van a estar separados por paredes y cortinas del resto de pasajeros, sino que van a ser mucho más grandes para mayor comodidad. Para adquirir uno de estos tiquetes, que por ahora van a ser para viajes entre países viejos, bajos y curazao, los pasajeros van a tener que cumplir con un mínimo de edad de 16 años. La zona exclusiva de adultos va a tener 93 asientos por avión y cada uno de esos lugares va a costar a los pasajeros entre 45 y 100 euros de recargo por trayecto, es decir, mencionaban entre unos 200 y 450 dólares, también eso es lo que pudiese salir nada más entre ese viaje entre Países Bajos y Curazao. Parte de las palabras que mencionaba la aerolínea son, En nuestros vuelos siempre intentamos responder a las diferentes necesidades de los clientes. Estamos orgullosos de ser la primera aerolínea holandesa en introducir una zona solo para adultos, ya que atiende a los viajeros que buscan un poco más de paz y tranquilidad en su viaje, así indicó el fundador de la aerolínea, Attilae Uslu. También el empresario aseguró que este nuevo beneficio no solamente resulta ser útil para personas que quieren viajar sin complicaciones o de forma tranquila, sino que también los padres de los niños van a poder disfrutar de sus vuelos sin la preocupación que los niños hagan ruido o que incomoden a otros pasajeros también. En la zona donde vayan los niños, pues ya no hay ningún problema, ellos van a poder llorar y tener todo este tipo de situación sin que nada suceda. Bien, y vamos a cambiar de información y hoy nos vamos a ir a las primeras pruebas de laboratorio. Escuche bien que están sugiriendo que la nueva variante de COVID-19 puede ser menos contagiosa de lo que se temía. Y es que científicos de todo el mundo están acelerando experimentos de laboratorio para tratar de comprender esta variante VA2.86, que es altamente mutada del virus que causa el COVID-19. Los resultados que apenas comienzan a surgir ofrecen cierta tranquilidad, eso dicen los expertos. Ahora, hay dos grupos, uno en China y otro en Suecia, han informado públicamente sus resultados y se esperan más este día lunes desde Estados Unidos. Hasta ahora los primeros resultados pintan a VA2.86 más como un tigre de papel que como la bestia amenazante que parecía ser al principio, aunque esa impresión podría cambiar a medida que lleguen más resultados. También conocida esta variante con el sobrenombre de Pírola, captó la atención del mundo porque parece radicalmente diferente a cualquier otra variante del coronavirus que hayamos visto hasta ahora. Este nuevo linaje tiene más de 30 cambios en su proteína de pico en comparación con su siguiente ancestro más cercano, VA2, y con el linaje XBB1.5 que circula recientemente y fue un salto evolutivo a la par del que dio la variante Omicron original VA.1, cuando apareció por primera vez hace casi dos años y todos obviamente recordamos cómo sucedió. Ahora, durante esta ola de Omicron, los contagios y las hospitalizaciones alcanzaron sus puntos más altos de la pandemia en Estados Unidos. Las muertes semanales alcanzaron su segundo pico más alto, una lección de cómo incluso una versión más domesticada del virus puede ser una amenaza grave si causa un maremoto de infección en toda la población y había que obviamente actualizar las vacunas. Omicron superó rápidamente a otras variantes de COVID-19 y comenzó a crear sus propias ramificaciones. virus con los que todavía estamos lidiando y es que se convirtió en una lección sobre lo ágil que puede ser el virus y los frágiles que son nuestras defensas ante cambios tan grandes. Y es que no es la segunda venida de Omicron. La Casa Blanca también estaba tan preocupada por otro evento de nivel Omicron que silenciosamente encuestó a una docena de expertos a principios de este año sobre las posibilidades de que el mundo presenciara uno dentro de los próximos dos años. La mayoría de los expertos cifran la posibilidad entre el 10 y el 20%. Entonces, cuando VA 2.86 apareció en escena a finales de julio con ecos inquietantes de Omicron, los cazadores de variantes se asustaron y los investigadores entraron en acción para aprender más sobre el nuevo linaje. Y hasta ahora se han extendido al menos 11 países y también incluye Estados Unidos. Muy bien, nosotros así vamos a finalizar, no te hola, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más. Bien, y nosotros seguimos con más aquí en Hola El Salvador. Ojo, porque nosotros podemos proteger a los niños de estos molestos síntomas de la gripe. Ya ve que la época, ¿verdad?, cómo comienza a llover y hay que abrigarnos. Podemos defenderlos de todos estos síntomas del lagrimeo, de la mocosera, de los estornudos, de la fiebre. Y obviamente lo podemos hacer con ganolito, el antigripal infantil que te alivia rapidito. Es por eso que le dejamos esta recomendación para que usted cuando llegue a las farmacias, ¿verdad?, las fiendas de conveniencia lo pueda adquirir para sus hijos. Porque es el antigripal infantil que todos los niños obviamente prefieren porque es por tableta masticable. Así que aquí le dejamos estas recomendaciones. Se ha llegado el momento de abordar nuestro primer tema del día. Existe, escuche bien, porque ya lo decíamos desde el inicio, existen postres sin harinas, sin azúcares. ¿Qué cree usted que lo viene a sustituir? ¿Qué piensa usted? A ver, ¿existen o no existen? Esa es nuestra nota, ese es el tema del día que vamos a estar hablando en nutrición y aquí se la dejamos. ¿Existen los postres sin harinas ni azúcares? Hay muchas personas que por motivos de intolerancia o alergias alimentarias, por salud o bien por control de peso, han optado por reducir o eliminar determinados alimentos de su dieta. Las dietas más habituales son las dietas sin gluten, glucosa o sin leche y sus derivados. Es importante resaltar que las dietas hoy en día están en auge gracias al avance tecnológico en los alimentos y obviamente el acceso a la información en internet. El azúcar blanco en exceso es uno de los productos que más efectos negativos a la salud genera, tal y como muestra un estudio. El azúcar blanco en exceso contribuye a aumentar de peso y a descalcificar y acidificar el organismo. No obstante, un postre por lo general tiene que ser dulce, por lo que proponemos buscar entre las siguientes alternativas para endulzar la receta. Sin leche para las personas que no toleran la lactosa o quieren evitar este ingrediente. Las alternativas son cada vez más, ya que las bebidas vegetales son hoy en día muy populares. Avena, nutritiva y consistente. Arroz, sabor muy neutro. Almendra, delicioso sabor. Cuando tenemos que sustituir un yogur por una alternativa sin leche, podemos usar un yogur de soya o bien una crema vegetal, que no son más que las mismas bebidas vegetales que hemos citado, pero con menos agua y más cantidad del ingrediente principal. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Y miren, me acompaña Floriza, ¿verdad? Hola, Pamela. Bienvenida, ya ha estado con nosotros acá en Hola El Salvador. Y hoy, pues, vamos a abordar este tema de si se pueden disfrutar de postres sin harinas. ¿Cómo así, Floriza? Venga y cuéntenos, por favor, porque esta novedad solamente ustedes la tienen. Sí, la verdad es que hace algún tiempo yo también pensaba eso es imposible, ¿verdad? Y estudiando, investigando, llegamos a esta oportunidad. Y creo que lo conté en la vez anterior. Yo tenía un diagnóstico de prediabetes, resistencia a la insulina, hace unos años. Y a raíz de eso, pues, cuando te dicen eso y te dicen, bueno, no puedes comer, ta, 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 y un listado de cosas, decís, ¿qué voy a comer? Sí. O sea, ¿qué de lo que me gusta? Yo soy postrera, ¿verdad? Entonces, de las cosas de la comida, lo mejor el postre, ¿verdad? Y encontrarnos en nuestra cultura, en El Salvador y prácticamente América Latina, que somos súper altos en carbohidratos, nuestra dieta. Es decir, ¿qué opciones hay? Entonces, gracias a Dios, el año pasado, investigando, viendo también conceptos innovadores, básicamente en Estados Unidos, llegamos a esto, a este concepto que básicamente quiere llegar más que todo al público joven. Porque hoy decirle a la gente, coma saludable, qué aburrido, ¿verdad? Es algo insípido, es algo sin color, no me llama la atención. Entonces, lo que se está tratando es de hacer lo más parecido posible a algo que podemos encontrar en un establecimiento común y corriente, pero que su contenido es alto en nutrición. Entonces, esas son algunas de las opciones que nosotros tenemos en New Life Nutrition Bar y que básicamente están hechos a base de proteína, alto en proteína, evitamos el uso de harina refinada, no lleva harina refinada, de hecho, y el azúcar añadida también. Entonces, si alguien ya tiene un diagnóstico o está tratando de cuidarse o simplemente no quiere llegar a consecuencias, entonces somos esa opción, ¿verdad? Que era la opción que yo buscaba en aquel entonces y que me encontré sola, básicamente. En algún momento nos llegamos a sentir incluso marginadas de la sociedad, porque decimos, voy a ir a un restaurante y no puedo comer prácticamente nada de lo que el menú me ofrece. Totalmente, y es que uno busca estar saludable. Recordemos que cuando se empieza en este mundo de la buena alimentación, uno piensa que comer saludable es aburrido o es feo o que no vas a comer prácticamente nada. Y la verdad no es así, es saber uno poder alimentarse, por eso se llama hábito saludable, ¿verdad? Es poder generar estos buenos hábitos y qué bueno que no se nos limita realmente de ciertos productos, de ciertos postres, pero hay muchas personas que llegan a un límite. Por ejemplo, en el caso de muchos, probablemente el nutricionista pueda decirle, sí, puedes comerte un postre una vez a la semana, pero muchas veces uno no sabe controlarse y están estas opciones. O muchas veces llegan otros que, como les mencionaba, es hasta el límite, hasta que ya el doctor les dice que estás hipertenso o ya estás a un peldaño de ser hipertenso, de ser diabético, que ya sofre diabético y todo este tipo de enfermedades, que la glucosa pues la mantiene es muy alta y todo esto. Para eso está, para ir iniciando también esos buenos hábitos, ¿verdad? Se llama New Life, ¿verdad? New Life Nutrition Bar. Para que las personas también vayan desde ya familiarizándose con el nombre New Life Nutrition Bar, para que ustedes vayan conociendo. Hablemos un poco entonces acerca de los postres que ustedes ofrecen, Floriza, y que nosotros podemos encontrar, los podemos pedir, por ejemplo, en bandejitas o hay un restaurante o cómo funciona. Sí, tenemos un local, estamos ubicados en la 91 Avenida Norte, en la Colonia Escalón. También nos pueden encontrar por redes sociales, New Life Nutrition Bar o New Life SV. Ahí creo que van a estar apareciendo en la cámara. Pueden llegar a degustarlos ahí, serán súper bien recibidos. Y hablamos acerca de nutrición y hablamos del tema de cuidarnos. Pero también se nos pueden contactar vía WhatsApp o teléfono y pueden hacer los pedidos. De acuerdo a la zona en la que se encuentre, con mucho uso también los podemos llevar. Así que hay diferentes opciones. Y como tú dices, lo que estamos tratando es prácticamente de educar nuestro paladar, ¿verdad? Para educarlo, porque no todos estamos acostumbrados, la mayoría estamos acostumbrados a sentir otro tipo de sabores. Entonces, y quitar ese mito que el comer saludable es aburrido, que el comer saludable no hay opciones, que solamente es el puro... Hay gente que me dice, es que es solo eso de comer monte, dice la gente, ¿verdad? No, no, para nada. Hay opciones. Y aquí depende mucho la creatividad también, Pamela, ¿verdad? Entonces, en New Life, de hecho, se abre la puerta para poder enseñarles las recetas, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en un establecimiento de escuela para que personas que están interesadas, ya sea hacerlo en su casa o poner un establecimiento como New Life en alguna zona, en su comunidad, en su colonia, lo pueda hacer llegando con nosotros y nosotros pues le daríamos los pasos a seguir. Pero también esa es parte de nuestra labor social y el aporte que queremos darle al Salvador, por un Salvador libre de enfermedades. Y eso es lo que nos hemos proyectado y creemos y estamos conscientes que de donde estemos, ustedes aquí en el medio, nosotros allá en empresas, etcétera, todos podemos aportar un granito de arena. Y no decir eso le toca solo al gobierno, eso le toca solo a los médicos, eso le toca solo... Todos tenemos parte importante y podemos hacer algo. Totalmente. Y miren, por eso nosotros tenemos aquí estas opciones para que usted las vea, se ven deliciosísimas y qué bueno que pues tienen esos porcentajes adecuados, ¿verdad? Para el ser humano, porque aquí no decimos cero, ¿vea? Y alimentarte de hielo, no. Aquí estamos diciendo que tiene que ser lo adecuado. El problema del ser humano es que se alimenta en exceso, exceso de azúcar, exceso de grasa, de carbohidratos. Y no, mire, si las harinas es lo que a usted le han prohibido, hoy tenemos estas buenas opciones que Floriza nos ha traído. Y siempre deliciosa, siempre con ese toquecito dulce que nos va a ayudar, ¿verdad? A saciar ese gustito o antojo que tenemos. Y la proteína. Empecemos acá también un poco, Floriza, cuéntenos qué es este postre, qué trae, qué se preparó y para quién es el ideal. Sí, esta es una tartaleta, esto nos sirve generalmente, bueno, todos pueden servir como un snack, aunque ya vamos a hablar del waffle, que ese ya es más como un desayuno que nos podemos comer. Hablemos de las tartaletas. La tartaleta lleva la base de proteína y también el relleno es base de proteína vegetal y lleva un poquito de guineo en medida, tal como tú lo dices, la clave, digamos, el kit está en las porciones, ¿verdad? Y la chantilly es light, igual nosotros, igual que lo demás, le decimos a la persona, si usted no la quiere, no se la ponemos y solamente se la come así, ¿verdad? Y la fresita, ¿verdad? Ok. Entonces, alguien se lo puede decir. ¿Con qué está hecha la base? Es una fórmula de proteína que lleva 23 gramos de proteína, lleva 26 vitaminas y minerales, también dentro de esa fórmula, lleva, por lo tanto, el carbohidrato que se necesita en fruta, el carbohidrato saludable, ¿verdad? El carbohidrato saludable lo podemos encontrar en fruta y en verdura y no en harina refinada. Entonces, ahí estamos saciándonos, no solamente estoy satisfaciendo que quiero algo rico, sino que al ser proteína, pues eso también me quita la ansiedad de querer comer tan rápido. Totalmente, y es algo que el cuerpo necesita, ¿verdad? Es que todos estos nutrientes nuestro cuerpo lo necesita, pero el problema es que a veces no sabemos controlarlo y para eso también están también este tipo de postres, nos quitan el antojo y no estamos pidiendo aquel pastel de chocolate, ¿verdad? Sumamente dañino. Tenemos acá un waffle también, Floriza, cuéntanos un poquito de este, ¿qué tipo de harina utilizamos acá? Igual es en base proteína, todos llevan la base proteica, con lo que estaba mencionando, con las vitaminas y los minerales, un poquito de avena también en bajo grado. Pero la avena está bien, la avena no es mala. Exacto, está bastante bien. Hay algunos, ¿sabias? Que dicen, ¿cuánto y eso? ¿verdad? Pero es de lo más saludable, ¿verdad? De lo que estamos acostumbrados. Energía. Y energía. Y la fruta, ¿verdad? Que aquí también la decoramos con almendra. Y también se puede hacer con kiwi y con la fruta de la preferencia de las personas. Ah, súper bien. Ahora tenemos acá una especie de cheese que, miren qué delicioso, se ve súper rico. Sí, súper, súper rico. ¿Cómo se hace un cheesecake que sea saludable, Floriza? Igual, también con nuestra base de proteína, nuestra fórmula proteica, el queso Philadelphia Light, ahí sí le tenemos que poner para que lleve ese sabor de queso, ¿verdad? Y igual lo decoramos. Entonces, todo lleva esos gramos, esa porción de proteína que necesitamos y que nos quita esa ansiedad. Aparte, todas las propiedades que tiene la proteína de regenerar y restaurar nuestros músculos, crear masa muscular y lo que necesitamos también para crear defensa. El músculo es el que nos ayuda a cuando viene todo ese tema de virus y bacterias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no utilizamos nuevamente harinas refinadas ni las azúcares añadidas. Recordar, pues, de que todo es con medida, como dice Pamela. Claro. Lamentablemente, pues, el azúcar, el azúcar en los huesos, pues, se llama osteoporosis, ¿verdad? El azúcar en los dientes, carie, el azúcar en la sangre, diabetes, en el cerebro, Alzheimer y en nuestras células, cáncer. Entonces, ahí es donde tenemos que prestarle mucha, mucha atención cuando qué estamos ingiriendo en nuestro cuerpo. Totalmente, mire qué buenas opciones para que ustedes las tomen en cuenta, un postrecito saludable también para los papás, de repente, yo considero que uno como buen hijo también es no llevarles muchas veces ese tipo de adicciones a papás, ¿verdad? Entonces, mejor adquirir, llevarles algo saludable, algo que sabemos que si nuestros padres o abuelitos padecen de algún tipo de diabetes o hipertensión, pues, que estos postres no les van a caer tan mal, ¿verdad? Y que definitivamente ayudan también a que ellos vayan generando ese hábito, porque nunca es tarde para generar un hábito saludable. El cuerpo siempre lo va a agradecer a la edad que sea. Usted va a sentir la diferencia en la piel, en su estado de ánimo, en el cerebro, todo lo que usted se ponga a trabajar va a sentir más activo. Entonces, eso es con la buena alimentación. Floriza, cuéntenos de New Life, cómo los podemos contactar, cómo nosotros podemos hacer pedidos también de repente por mayor si tenemos algún evento. Y conocer más de ustedes. Sí, también, además de eso que les trajimos, Pamela, también elaboramos galletas, que también están en base a proteína. Elaboramos pan de queso, que no lleva harina. O sea, es una cosa maravillosa para los que decimos, no puedo dejar el pan. Esa es una buena opción también. Entonces, hay otras opciones. Por eso les decimos, visítenos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en New Life, en Instagram, guión bajo SV, y en Facebook, New Life Nutrition Bar SV. Y nos pueden contactar vía WhatsApp en el 76113553. Y si nos quieren llegar a visitar, pues estamos en la 91 Avenida Norte, en la Colonia Escalón. Súper bien, para que usted visite y vio New Life Nutrition Bar, esta nueva opción de comer saludable sin harinas. Qué tanto daño nos está haciendo últimamente la harina a todos los seres humanos, ¿verdad? Así que, Floriza, muchísimas gracias. Yo quiero probar ese cheesecake. Claro que sí, ahorita mismo. Vamos a continuar con más de Ola El Salvador, mientras probamos estos postrecitos. ¡Buenos días, gente! Un beneficio express. Ya puedes realizar tus cuotas de crédito y aportaciones gracias a Punto Express. Así que acércate a tu Punto Express más cercano, presenta tu DUI y número de préstamo y realiza tus pagos de manera ágil, rápida y sencilla. Para más información, puedes llamar al PBX 2205-4800 o escribir también al WhatsApp, recuerde, 6062-3064, COASPAEDRL, tu familia financiera. Así, continuamos con más de Ola. Tips de herramientas indispensables para cuidar el jardín. Manguera. Así como las regaderas convencionales para las plantas, las mangueras es uno de los imprescindibles en jardinería. Con pistola, aspersor o un pico simple, este instrumento contribuye con el suministro de agua para el florecimiento del jardín. Tijeras. En cualquier tipo de jardín, las tijeras son infaltables. Este elemento es útil en el recorte de plantas leñosas o blandas, tallos o ramas livianas, ya que son menos pesadas y más fáciles de manipular que las grandes podadoras, sobre todo cuando se trata de arbustos de menor tamaño. Pala. Sirve para recoger, pero también ayuda a plantar. Con una pala es posible trazar el área de siembra, llegar a la profundidad requerida para enterrar bulbos y remover material orgánico. Las encuentras de gran tamaño, así como más pequeñas. Las palas de jardín son herramientas muy económicas y siempre viene bien tener una a la mano. RASTRILLO. Con el rastrillo recoges los desechos vegetales sin provocar daños en la grama. Busca uno hecho con aluminio, porque es más ligero. Asimismo, revisa que no haya mucha distancia entre los dientes. CUCILLO. Algunas ramas, cuerdas o flores te resisten a las tijeras sencillas. Entonces recurres al cuchillo como una de las herramientas esenciales para cuidar el jardín en primavera. Pero no tomes un cortador del cajón de la cocina. En estos casos, lo apropiado es esencializar un cuchillo de tierra. CARRETILLA. En jardines que producen una cantidad relativamente grande de desechos, es bueno tener una carretilla para mover la basura. De igual modo, estos carritos son funcionales cargando ladrillos, macetas, fertilizantes y rocas, por ejemplo. Si está entre tus posibilidades, hazte de una carreta. Bueno, nosotros ya estamos listos para hablar de asesoría migratoria. Usted sabe que nos acompaña Heriberto Rivera. Heriberto, qué gusto saludarlo. Feliz lunes, ¿cómo está? Buenos días, Ana. Feliz lunes para ti también. Todo bien, gracias a Dios. Aquí listos, como todos los lunes, para hablar de un tema migratorio interesante. Me encanta, porque hoy, Heriberto, vamos a hablar acerca de la importancia de hacer un buen uso de la visa. Hemos venido hablando lunes anteriores acerca de cómo hago para conseguir la visa de turista, cómo hago para llenar los formularios, cómo hago para que me vaya bien en la entrevista y muchas cosas más. Pero supongamos que ya tenemos nuestra visa de turista. ¿Qué hay que hacer con ella? ¿Cómo puedo hacer buen uso? Bueno, tú lo has dicho, hacer buen uso de la visa. Y muchos se preguntarán qué es hacer buen uso de la visa. Para contestar la pregunta, vamos a hablar de qué es hacer mal uso de la visa y así las personas se den cuenta de qué son las cosas que no tienen que hacer al viajar a Estados Unidos. Así que queremos enfatizar eso, queremos que las personas comprendan que hacer mal uso de la visa les puede afectar y esa inversión que hicieron la pueden perder. Y es lo que queremos que la gente esté pendiente esta mañana. ¿Cuáles serían esas maneras de hacer ese mal uso de la visa entonces? Porque de repente nosotros creemos que cuando ya nos dieron la visa de turista, somos libres, ¿verdad? De hacer lo que queremos, de entrar cuando queramos, que si entramos ahora nos podemos ir dentro de seis meses, luego regresar como que si nada hubiera pasado. Pero me estoy equivocando porque las cosas no son así. Claro que no son así y es donde muchos se equivocan. Mira, dijiste estar seis meses. Pues la manera de hacer mal, una de las más comunes de hacer mal uso de la visa es quedarse mucho tiempo en Estados Unidos. Las personas llegan en ese primer viaje después de haber intentado varias veces que le den la visa, llegan a Estados Unidos y usualmente entraron con un boleto de dos o tres semanas. Pero la familia rápido, ah, no, quédate más tiempo, mira que te permitieron seis meses, a todos le permiten seis meses para quedarse y vienen las personas y empiezan a extender o a quedarse más tiempo. Cuando vienen a ver ya han pasado tres meses en Estados Unidos, ya comenzaron mal. Es el que hace mucho tiempo en Estados Unidos hacer mal uso de la visa. Y en especial personas que tienen compromiso, que tienen trabajos en El Salvador, que tal vez están desempleados, pero el oficial de inmigración no sabe tal cosa. Entonces hay que tener cuidado con el tiempo que uno pasa en Estados Unidos porque es considerado hacer mal uso de la visa. ¿Qué otras maneras pudieran ser? Porque yo he escuchado que cuando uno se convierte en una carga pública, digamos, del Estado, o que de repente yo quiero ser una buena persona y le trato de llevar documentos a otra persona ya en Estados Unidos, o tal vez medicamentos también, ¿eso sería una mala manera de hacer uso de mi visa? Hay que tener cuidado qué cosas tú llevas en tu equipaje. Mucho cuidado. Muchas personas ya se han perjudicado. Nosotros vemos casos, mucha gente diría que eso no debe ser tan común. Es más común de lo que las personas se imaginan. Yo mejor, yo digo, mejor prefiero perder a un amigo que perder la visa, porque muchos han perdido su visa por estar cargando cosas, documentos de otras personas. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, llevar, dijiste documentos, te voy a hablar un caso rápido. Joven de 19 años va a su primer viaje por la visa y viajaba solo. La abuelita viene, le mete un sobre en su maleta y no se dio cuenta. No se lo dijo a ella, le metió un sobre en su maleta y traía una partida de nacimiento de un tío del que estaba indocumentado en Estados Unidos. Ingresa a Estados Unidos, lo pasa en inspección secundaria. A él le chequean sus pertenencias y viene y detectan que estaba ese sobre con esa partida. Ni él sabía que lo traía. Pero al ver ese documento, que no era de él, empezaron a cuestionarlo de quién era. Y así se dieron cuenta de que era para una persona que estaba indocumentada. El joven terminó perdiendo la visa. Tener mucho cuidado. Traer mucha comida. Hay que tener mucho cuidado, que es lo que uno trae. A veces las personas te dan cosas que tú ni las conoces, pero cuando llegas al aeropuerto, el oficial, los de la aerolínea te preguntan, tú empacaste tu equipaje. Tú sabes lo que tú llevas ahí y uno dice que sí. Entonces tú te estás haciendo responsable de lo que tú llevas en tu equipaje. Pero muchas personas le han metido cosas que son prohibidas. En tamales le han metido drogas. En fondos, en bases le han puesto fondos dobles y traen cosas que no deberían de traer para Estados Unidos. Tener mucho cuidado que tú aceptas para traer. Mejor es decir que no. Hoy especialmente que el equipaje que te permite es una maleta de 50 libras más una de mano de 22 libras. No tienen mucho peso para traer. Mejor es no traer nada. Si le traes a alguien tu librita de queso o una libra de frijoles, pero que tú sepas qué es lo que llevas. Que seas tú el que se lo traes a esa persona. Pero tener mucho cuidado. Cuidado con el chicharrón también. El chicharrón es prohibido en Estados Unidos traernos. Pupusas, revueltas, cosas así por el estilo no deberías traer. O altas cantidades de cosas. Tener mucho cuidado que es lo que carga uno. Mencionaste también los medicamentos. Lo que es aduana permite que uno traiga medicamentos para 90 días que sean personales. Y deberías tener una receta. He tenido casos, una señora, la suegra le dio un sobrecito con unas pastillas. La señora cargaba 500 pastillas narcóticas pequeñitas que se pueden poner en cualquier sobre. La consideraron a la señora traficante de drogas porque eran pastillas que no son permitidas en Estados Unidos. Ocho meses presa la señora, el esposo ahora es ciudadano y no la puede peticionar por el cargo que tiene el traficante de drogas. Eso es, muchos dirían, wow, qué exageración, ¿no? Son casos verídicos, son casos verídicos que yo los he visto en la oficina. Hay que tener mucho cuidado que uno carga en esa maleta porque le puede perjudicar. Sí, definitivamente, sobre todo porque siempre le preguntan, ¿usted ha hecho su maleta? ¿La ha hecho usted personalmente? Y uno tiene que contestar, ¿verdad, Heriberto? Y es lo mejor saber qué llevamos dentro de ella. Ahora, yo quiero invitar a todos nuestros televidentes a que si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer de nuestro WhatsApp, 7893-7749, porque más adelante vamos a venir contestando algunas de sus dudas. Ahora, Heriberto, hay otra cosa que me llama la atención cuando decimos otras maneras de hacer mal uso de la visa. Y yo decía, ¿será que tener hijos en Estados Unidos es hacer un mal uso de la visa? Claro que sí, mira, especialmente cuando las mujeres entran embarazadas a Estados Unidos, no hay nada malo de entrar embarazadas a Estados Unidos, no hay nada malo. Y la ley, la ley, el que tú tengas un hijo dentro de Estados Unidos, mira, muchas personas han tenido hijos de un trazo a Estados Unidos, pero no llegar a Estados Unidos con la idea de tener tus hijos en Estados Unidos. Ya estás haciendo algo premeditado. Y es algo que te puede causar muchos problemas. Primeramente, ¿por qué? Cuando tú tienes un hijo en Estados Unidos, llegas y vas a quedar en Estados Unidos por lo menos dos o tres meses o más. Es un problema. Segundo, la mayoría que tiene hijos en Estados Unidos termina siendo carga pública, que tú lo hablaste antes. Termina el gobierno pagando por ese parco. Es otro problema. Entonces, y el mismo tener tu hijo en Estados Unidos. Ahí ya estás cometiendo el... No hay un delito tener los hijos en Estados Unidos, pero el mal uso de la visa por quedarte tres meses y segundo por haber sido carga pública. Te puede causar muchos problemas en el futuro. Entonces, muchas llegan a Estados Unidos, y te digo, son miles de personas mejores que lleguen a Estados Unidos todos los años a tener sus hijos. En California descubrieron un plot que tenían, que traían, era como el turismo para tener hijos en Estados Unidos. Hasta tenían un estilo hospital donde los traían, especialmente mujeres que venían de China, de hacerlos de esos países a tener sus hijos dentro de Estados Unidos, porque ya tienen un hijo ciudadano que en el futuro le puede dar beneficios a los padres, a los hermanos, a toda la familia. Entonces, ahí ya comienzan los problemas. Pero en el futuro, tú tienes tu hijo, vas a estar tres o cuatro meses aquí o dos meses, dependiendo el tiempo. Ya te regresas a tu país de origen cuando comienzas a viajar otra vez. Te puede preguntar al oficial por qué nació tu hijo en Estados Unidos. ¿Quién pagó por el parto? Y ahí es donde te vienen los problemas, porque si tú no pagaste por ese parto, ahí el oficial de inmigración, si fuiste a carga pública, te puede cancelar tu visa y regresarte a tu país de origen. Hay que tener mucho cuidado también cuando viajan a tener sus hijos a Estados Unidos. Yo no lo recomiendo. ¿Y qué hay de trabajar, Heriberto? Porque también para eso hay visas de trabajo. Hoy muchos a veces, utilizando la visa de turista, hacen este tipo de cosas. Se van a trabajar a Estados Unidos. Yo conocí a una señora que viajaba a Estados Unidos cada año por tres meses y trabajaba tres meses, se regresaba, pasaba nueve días sin viajar y olvidé los tres meses otra vez. Estuvo haciendo eso por un tiempo, pero llegó un día que un oficial de inmigración la detuvo, la detuvo y empezó a cuestionarle por qué cada vez que viajaba se quedaba tres meses. Él se dio cuenta que ella era casada, que tenía hijos en El Salvador y él, ¿por qué tú puedes pasar tres meses? O sea, ¿quién te paga? Nadie vacaciona por tres meses todos los años y deja a sus hijos y su esposo en su país de origen. Ahí, en la inspección secundaria se dieron cuenta que ella trabajaba en Estados Unidos todo el tiempo, cada vez que viajaba. Y ahí ya le cancelaron su visa y después que te cancelan la visa en el puerto de entrada y te devuelven a tu país de origen, te deportan o hay otra opción que no te deportan, solamente uno retira su solicitud de ingreso. Pero al cancelar esa visa y ya obtener esa visa nuevamente va a ser bien difícil. Entonces, trabajar en Estados Unidos estás violando, estás violando los términos de tu visa de turista. Dices, tú vienes como turista o dices B1, B2, B1 es business, B2 es turismo, placer. Cuando dices business, negocio, es que tú vienes a una reunión de trabajo o vienes a alguna feria o algo así por el estilo. No es que vienes a Estados Unidos a ganar dinero. Hay que tener mucho cuidado. Los viajeros, los que viajan también, los viajeros, hay empresas que se encargan de enviar a Estados Unidos paquetería y cosas así por el estilo, hay que tener cuidado porque ellos contratan personas que tienen visas y muchos que no tienen experiencia llegan a Estados Unidos, los entrevistan que están trayendo tantas cosas y a veces dicen que vienen a Estados Unidos a trabajar, a traer cosas y si se dan cuenta que vienen a ganar dinero dentro de Estados Unidos, ahí le pueden cancelar sus visas también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando viaja con su visa que debe estar ya listo para hablar con los oficiales y no decir algo erróneo que le pueda perjudicar. No estoy diciendo que mientan tampoco ni que se comita a fraude. Estoy diciendo tener cuidado cuando viaja a uno, hacer las cosas correctas si vas a viajar, viaja a bajar de turismo para que no vayas a perder esa visa. Sí, Heriberto, hay otra cosa también que me gustaría que aclaráramos. ¿Será de que hay un tiempo prudente en el cual yo puedo permanecer en Estados Unidos? Porque cuando de repente nos dan esa visa de turista en el puerto de entrada vemos un sellito y el sellito puede decir seis meses, ¿verdad? No sé cuántos días uno puede estarse en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería lo prudente? ¿Existe un tiempo prudente en el cual las autoridades consideran de que no soy un riesgo de quedarme allá? Mira, yo les recomiendo a mis clientes 30 días al año si vas a viajar con tu visa B1, B1, B2. 30 días al año. Hay personas que viajan a Estados Unidos todos los meses, que son los que traen encomiendas, son los viajeros. Tres días, cuatro días y usualmente cuando renuevan su visa pueden tener ciertos problemas también, porque les preguntan qué es lo que haces y si viajan con la visa B1, qué negocio, qué es, qué para negocio. Voy a tener que interrumpirlo en estos momentos, pero ya vamos a retomar nuevamente esta pregunta porque se nos ha llegado el momento de hacer nuestro avance informativo. Y asegura tu lugar en la celebración de los días patrios, esto en The Cameron Salinitas. Unas vacaciones inolvidables esperan por ti al mejor precio. Es el momento perfecto para que reserves tu escapada para este fin de semana largo con el 25% en tu estadía. Así que no te lo perdás, reserva del 4 al 9 de septiembre en los puntos de ventas de Cameron. Por ejemplo, hay uno en Metro Centro San Miguel, hay también en Santa Ana, San Salvador y también en el Paseo General Escalón. Así que puede contactarlos al 2209-3000 o también a través de la página web www.decameron.com a reservar, se ha dicho y a disfrutar de ese fin de semana. La semana largo ya se viene el azueto de 15 de septiembre. Vamos a continuar con más ¿Qué les parece si vemos noticias del mundo del entretenimiento? Aprovechando que... Hoy queremos presentarles un video tendencia que llena de mucho orgullo ahora a los salvadoreños. La artista Ana Bárbara ha confesado su admiración por el salvadoreño Alvaro Torres. En una de las calles de Hollywood la artista mexicana Ana Bárbara confesó ser fanática del cantautor Álvaro Torres a quien pidió entonar juntos Mi amor por ti ante el tráfico y un supuesto paparazzi que también capturó el momento. El video que ha sido publicado originalmente en 2018 y retomado recientemente en TikTok ha dejado cautivados y sorprendidos a los seguidores en redes sociales del cantautor salvadoreño. Por si ustedes se lo habían perdido también se los mostramos a continuación. Cuento que me encontré al maestro yo le digo que él es el maestro yo soy la alumna el maestro Álvaro Torres una de las figuras para mí para mis hermanas que amo profundamente a toda la familia que sigue al maestro Álvaro Torres para nosotros en mi familia es como de esas figuras que nos marcan la vida es como un antes y un después de tus canciones eso es hermoso ¿por qué? ¿por qué? desde hazme olvidarla por favor hazme olvidarla ¿qué canciones? Dios mío pero espérenme hay una canción que le pedí que por favor me cante un cachito aunque sea aquí improvisadamente salimos guapos ahí miren el paparazzi véalo ahora tú vas a hacer el paparazziado para que se te quite para que veas lo que se siente quítate la cámara quítate la cámara ¿verdad? ¡ah! ¿verdad? ¡bien, polka! ¡que polka! ¡voltea! ¿cuánto puede estar sin cara para que me conozco o sepa? ¿qué? para que te conozcan para que sepan que tú también caigas en la trampa maldita ¿verdad? o maldita sí oigan bueno ¿cuál es esa la de mi amor por ti? ¿cómo va? mi amor por ti no, pero empieza la mía mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí mira Ana Bárbara este es un para mí es como un homenaje que me estás haciendo ¿es un homenaje? me siento de verdad más humilde que nunca porque no, no, no maestro la verdad esto es yo no sé por qué eres humilde inesperado con la estrella que él es y él no se lo cree acá para mí de publicidad la tienda es ay oigan no espérate es que luego mucha gente le va a decir mucha gente le va a decir al maestro ay que yo soy tu fan y luego a ver tal canción te sabe y no sabe nada o se bloquean todos los que nos están viendo son fan del maestro que lindo pues yo también odio decirlo pero desde chiquita me tocó la pena desde chiquita soy tu fan así ay que lindo mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí que ilumina mi vida mi amor por ti no, espérate mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad más inmenso que lo inmenso y mucho más que más mi amor por ti es más triste y es tan fiel nada lo puede derrubar este amor es para siempre es un amor sin final mi amor por ti la verdad tú me intimidas Ana Bárbara yo que yo me intimidas ando bastante mal no te preocupes que me traen como con un latido así hay que trabajar maestro dos artistas que nosotros bien ahí teníamos el mundo del espectáculo dos artistas que nosotros admiramos muchísimo bueno ahora cambiamos de tema y vámonos al horóscopo que nos depara para este día hoy hoy lunes 4 de septiembre que nos depara nuestro horóscopo aquí Luis Fernando Mencos nos cuenta adelante buenos días cómo les va es el momento exacto para ver qué nos dicen los astros y de esta manera sorprendernos esperando que los astros nos preparen para el día de hoy las mejores oportunidades y vamos a ver las recomendaciones astrales para los aries hoy necesitamos aries como que descubrirnos nosotros mismos lo que estamos haciendo lo que estamos planificando sería bueno que los saquen porque necesitan expresar esas ideas porque van a ser muy tomadas en cuenta durante este día en cuestiones económicas también todo fluye a la normalidad mi querido aries para los tauro necesitamos de cierta manera como que olvidar cosas del pasado porque nos están haciendo bastante daño necesitamos cerrar ciclos tratar la manera de cerrar esas cosas que nos han hecho daño que nos han involucrado en problemas o nos han hecho sentir de menos personas así que adelante ese ánimo hasta arriba mi querido tauro para que todo fluya de la mejor manera para los Géminis ubiquémonos en donde estamos en tiempo y momento mi querido Géminis porque has estado como que bastante preocupado con muchas alteraciones nerviosas incluso has estado como que reencontrándote con personas que hace tiempo no has visto aparte de eso Géminis viene una firma de un documento de mucha importancia que todo viene y marca a tu favor incluso Venus va a entrar en tu signo y eso te va a permitir de que todo lo hagas con amor para los cáncer momento de empezar como que nuevas ideas momento de renovar incluso tu casa momento como que de hacer cambios transformaciones fíjate que la carta de la templanza te permite en todo momento como que estar más sereno en las decisiones que vayas a tomar para los Leo aquí necesitamos cambiar un poquito nuestro carácter porque hemos estado como que muy enojados con nosotros mismos así que por favor veamos a nuestro alrededor y démonos cuenta que la vida hay que disfrutarla en cada momento no te enojes si las cosas no te han salido no te preocupes mi querido Leo porque pronto la solución va a estar en tus manos para los Virgo hoy ubiquémonos también en cuanto a las decisiones a tomar hoy vamos a empezar a tomar decisiones en cuanto a los negocios las ganancias fluyen el dinero va a fluir así que no te preocupes ni te limites a estar gastando mi querido Virgo porque todo lo que gaste lo vas a recuperar a la perfección para los Libra aquí necesitamos como que salir de viaje distraernos tratar la manera de cambiar un poquito esta perspectiva que tenemos de la vida a veces como que no nos gusta lo que tenemos o no estamos conformes recuérdate que todo viene por añadidura según los sentimientos que tú tengas y el poder de tu mente tú puedes inclusive empezar a decretar con fe y con fuerza todo lo que quieras y el universo te lo va a dar mi querido Libra para los Escorpión el amor mi querido Escorpión el amor hoy fluye por completo fíjate que cuando ya Venus entre en tu signo vas a empezar a tomar cambios bastante grandes cambios de tu carácter cambios también de tu dinero va a empezar a fluir todo el momento exacto como que de avanzar un poquito más de lo que estás haciendo para los Sagitario sal de tu forma de conforme mi querido Sagitario sal de esa rutina que tienes porque te estás acostumbrando a quedarte con lo poco y el mundo está lleno de posibilidades para ti posibilidades económicas laborales sentimentales incluso así que te recomiendo de que veas que es lo que más necesitas para que todo te fluya bien mi querido Sagitario para los Capricornio necesitamos motivarnos más tiempo de viajar tiempo de hacer muchas cosas tiempo de renovar ideas eso te va a permitir de que la felicidad en todo momento esté contigo para los Acuario cuida un poquito tu salud Acuario porque has estado como que desvelándote mucho has estado como que mal económicamente te has estado como que preocupando mucho y tu sistema nervioso se está afectando así que tómate un descanso relájate que todo pronto llega a la normalidad y por último para los Pisces te sientes mejor que nunca fíjate que se te visualiza una reunión con personas que hace tiempo no ves el amor está también para ti mi querido Pisces empiezas a sentir grandes cambios vas a reencontrarte con personas que amas que quieres y eso pronto llega a tu vida así que estas han sido las recomendaciones astrales les recuerdo que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros bien seguimos con más aquí en Hola El Salvador recordemos que ganolito el antigripal infantil que te alivia rapidito todos los síntomas de la gripe ganolito antigripal indicado para niños desde los 2 a los 12 años recuerde que usted lo puede encontrar en las diferentes farmacias y también tiende a ser conveniencia en el país sobre todo en esta época que hay que proteger a los más chiquitos es una tableta masticable para los chiquitos recordemos ganolito antigripal infantil muy bien vamos a cambiar de tema y hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestro segundo tema del día vamos a hablar acerca de la importancia de la familia en el consumo de ciertas sustancias en la adolescencia ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana y para eso hemos preparado la siguiente nota la importancia de la familia en el consumo de sustancias en la adolescencia el consumo de alcohol y drogas es una conducta que entre las personas adolescentes tiende a normalizarse aunque la realidad es que puede generar resultados negativos en el desarrollo madurativo y equilibrio del adolescente no solo a corto sino también a largo plazo la familia o adultos en general deben de tener una posición al respecto y actuar con coherencia y constancia para ayudar a neutralizar esta tendencia que cada vez y por desgracia está más extendida si toda la gente de su edad lo hace es la edad luego el don lo hará si consume en el fin de semana no pasa nada lo malo es entre diario estudia y en casa se porta bien no pasa nada porque no es un adicto estas y otras frases similares son algunos ejemplos de como las personas adultas justifican de manera consciente o inconsciente el consumo de sustancias tanto de alcohol como de drogas en los adolescentes los motivos que pueden llevar a una persona a consumir por el propio disfrute porque la ayuda a dormir les relaja les gusta el sabor porque creen que no pasa nada malo cuando les agobia o preocupa una situación y este le ayuda a evadirlo por un rato porque les hace sentir que pertenecen a un grupo imitando el mismo comportamiento porque todas sus amistades lo hacen entre otras cuestiones la postura adecuada es transmitir una opción firme ya que el consumo nunca es adecuado en población adolescente muy bien este tema muy importante que abordar en esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de la familia en el consumo de sustancias psicoactivas sobre todo en la adolescencia que esto es bastante común y como la familia puede interferir como ayudar a que este tipo de malos hábitos no vayan a suceder así que está con nosotros el doctor Otto Sánchez así le decimos nosotros verdad doctor gracias por estar acompañándonos que gusto que lo vemos nuevamente muchísimas gracias pues siempre es un placer tocar temas de salud y bienestar y hoy justamente creo que este tema es vital máxime en familias que tengan adolescentes y niños en casa considerando que la familia realmente es un factor importantísimo en nuestro tejido social entonces si tratamos de fortalecer esos temas a nivel familiar obviamente podemos llegar a prevenir el consumo de sustancias en adolescentes totalmente hablemos cuáles son esas sustancias psicoactivas doctor porque muchas veces nosotros decimos marihuana un ejemplo y pensamos que solamente es eso cuáles son las sustancias psicoactivas que aborda todo esto las sustancias psicoactivas son cualquier sustancia que no es alimento que al introducirla a nuestro cuerpo a nuestro organismo conlleva una acción a nivel cerebral y esta sustancia psicoactiva que es a nivel global en términos generales se pueden dividir en tres sustancias psicoactivas depresoras estimulantes y alucinógenas pensamos nosotros que al final cuando hablamos de sustancias psicoactivas solo estamos hablando de drogas de tipo ilegal como marihuana cocaína etcétera sin embargo el término médico de sustancias psicoactivas incluye todos incluyen las que deprimen el sistema nervioso central las que estimulan el sistema nervioso central y las que hacen alucinaciones del sistema nervioso o que pierde el sentido coherente del sistema nervioso depresivas alcohol un ejemplo rutinario común de consumo frecuente excitatorias o estimulantes por ejemplo la cocaína la cafeína el tabaco y las alucinógenas involucran la que hay una alteración psicoemocional del ambiente y de la persona con alucinaciones que incluye la marihuana entonces cualquiera de estas tres categorías engloban todas las sustancias psicoactivas pero no solamente las de tipo ilegal sino también las de tipo legal por ejemplo el tabaco son drogas son sustancias psicoactivas que se consumen con norma es decir están normadas el consumo y existen las de tipo ilegal las que por ejemplo no va a la farmacia uno y pide me vende dos gramos de marihuana no es es ilegal el consumo o me regala dos bolsitas de cocaína es ilegal el comercio se vuelve ilegal y el consumo de igual manera se vuelve ilegal entonces las sustancias psicoactivas prácticamente engloba todas estas sustancias a la cual el adolescente puede tener acceso y llegar a consumir totalmente bueno aquí ya conocemos este término este término doctor cuál es la importancia de la familia para esto y yo creo que aquí también importa mucho por el hecho de ayudar a mis hijos a la prevención ayudarlos si ya se encuentran una situación de adicción y ayudarle a dar el buen ejemplo también si me lo permite creo que podemos abordar este concepto amplio de la familia haciendo varios ejemplos bajo una visión sistemática la familia vendría siendo la esencia del sistema la célula principal así como nuestro cuerpo está formado por células que son la parte más fundamental las células forman tejidos los tejidos forman órganos los órganos forman varios órganos sistemas todos los sistemas del cuerpo forman un organismo completo así es la familia es la unidad funcional y estructural de toda la sociedad así como por ejemplo cuando usted abre un libro un libro completo está formado por la unidad básica que es la letra letras forman palabras palabras forman párrafos varios párrafos forman capítulos varios capítulos forman un libro completo así es la familia la familia se constituye como la unidad funcional y estructural de nuestra sociedad como tejido social tejido el punto central es que dependiendo la calidad de las relaciones familiares así vamos a tener la posibilidad de prevenir el consumo en los adolescentes es como si tuviésemos una balanza una balanza con ambos lados por un lado tenemos factores de protección y por otro lado los factores de riesgo los factores de protección son cada uno de los eventos actitudes relaciones familiares que ayudan al bienestar del adolescente y los factores de riesgo involucran obviamente todas las actitudes relaciones hábitos que van en detrimento de la salud del adolescente y la familia justamente puede estar en ambos lados la familia puede ser un factor de riesgo y puede ser un factor de protección y como es posible como es posible que una familia estructurada tal cual papá mamá hijos incluso ya si le extendemos abuelos o tíos como es posible que una misma familia puede ser factor de riesgo y protección pues se da justamente lo vemos fumar va más orientado justamente al tema de modelaje si tenemos una familia por ejemplo y ponemos familia nuclear a nivel salvadoreño que está conformado por papá mamá hijos y el hijo desde pequeño observa a su papá fumar observa consumir alcohol en casa el modelaje de los adolescentes de los niños es un modelaje de repetición es decir repiten la tendencia de los padres y tal cual las estadísticas nos dicen que si existe un problema de abuso de sustancias dentro del núcleo familiar pues existe una alta probabilidad que el adolescente en edad adulta pues también se vuelva la tendencia es mayor al abuso y adicción de la sustancia entonces una sola familia puede ser un factor de protección familias que hablan asertivamente de los problemas que tienen una comunicación bidireccional no unidireccional es decir escuchamos retroalimentamos y existe una comunicación ambos días no solamente imponemos y obligamos sino también escuchamos y orientamos versus una familia que la comunicación no es bidireccional sino es unidireccional si es que hubiera comunicación porque muchas veces los límites en las familias no están claros y esa falta de límites claros en las familias es un factor de riesgo tal es el caso que familias que no posicionan el tema que no lo tocan y que no existen reglas y límites en los adolescentes obviamente la tendencia al consumo de las sustancias el riesgo es mucho mayor salvo una familia que lo comunica dentro de la mesa en la cena hablan y tocan temas como estos que son muy importantes y justamente logran enfatizar y recomendar sin llegar a la obligación es decir tenemos como dos familias al caso y una aumenta el riesgo de consumo y por otro lado otra disminuye el riesgo de consumo otro tema que también es importante viendo un adolescente no solamente como un individuo en una esfera sino que tal cual como nos enseñaban en escuela dominical los domingos en la iglesia pues una persona lo definimos como espiritual mi cuerpo en medicina lo entendemos como las relaciones entre la parte biológica psicológica y social si vemos al adolescente en esas tres esferas que lo constituyen el bio involucra toda la salud física tocando en temas como estos en mesa cuáles son los riesgos a la salud del consumo por Dios santo si hoy por hoy están muriendo alrededor de 8 millones de personas por causas relacionadas al consumo de tabaco están muriendo 3 millones por causas relacionadas al alcohol existen alrededor de 45 millones de personas que consumen sustancias psicoactivas de tipo ilegal en el mundo es un problema realmente global no es un problema solamente en el salvador de hecho existe una relación entre oferta y demanda si no existiera demanda pues no hubiera oferta porque realmente el consumo de las personas es el que garantiza que hay una red ilegal de tráfico de drogas entonces el punto central es que si como familia logramos abonar este tejido social en nuestras relaciones familiares obviamente el riesgo de consumo en el adolescente va a ser mayor entonces como dijimos que un adolescente lo vemos demanda integral va a ser la parte biológica iniciamos los temas tocándolo con nuestros adolescentes con todas las consecuencias negativas que puede dar cualquier tipo de sustancia y ahí viene la importancia del aprendizaje de nuestros padres así que si papá tú estás en casa escuchando eso tienes que informarte y ahí viene el tema central informarte de las consecuencias del consumo de tabaco consecuencias del consumo de alcohol y consecuencias del consumo del resto de drogas ilícitas que hoy por hoy si están circulando y obviamente esa es la parte biológica todas las consecuencias negativas riesgo de cáncer de pulmón faringe laringe tráquea en el tema del alcohol pues podría terminar con enfermedad hepática fulminante encefalopatía hepática etcétera y hablar de las drogas en especial cuáles son las consecuencias a largo plazo que puede causar que pasa doctor también cuando hay ya hablamos de la importancia de la familia tanto como prevención como el modelaje que pueden estar dando verdad bueno o malo pero hablemos de ese modelaje porque puede ser un modelaje en el caso del alcohol algo normal en mi familia se consume alcohol yo nunca veo he visto fuera de sí a mamá ni a papá borrachos como decimos qué pasa con un niño o una niña que si ve a papá o a mamá de esta forma cómo son las estadísticas respecto a esto cuáles son esas graves consecuencias de tener ese modelaje de mis padres orientamos justamente a la segunda esfera va el tema social se consume alcohol en la familia a nivel social se consume alcohol hoy por hoy hemos visto en la última encuesta de nacional de alcohol y tabaco que se presentó este año en Fosalud que hubo un incremento del consumo a nivel familiar es decir que las personas al no salir de casa preferían consumir dentro de los hogares lamentablemente la tendencia pese a ya haber pasado el tiempo de pandemia se repite la situación y ese tema de superar la pandemia de COVID-19 hoy normalizó el consumo en casa entonces una de las tendencias que hoy hemos visto quizás la recomendación principal en estos casos es el tema de modelaje positivo modelaje positivo orientado a todas estas conductas que como padres podemos tener hacia nuestros hijos que enumeren una cantidad de valores positivos y que estos escalas de valores se transmitan a nuestros adolescentes entonces considerando el tema de las relaciones sociales que el mismo adolescente puede tener obviamente tenemos las relaciones de amistad con otras familias y es posible que el mismo muchacho vea la familia de su amigo que es completamente diferente de la familia que él tiene en casa entonces el modelaje también es vinculado no solamente a nuestra familia sino probablemente las relaciones que el adolescente tenga con su grupo de amigos y de su grupo de amigos las familias del grupo de amigos entonces al final poner reglas claras temas hay que tocarlos pues con toda libertad con los adolescentes totalmente aquí entendimos que bueno las drogas es una sustancia psicoactiva el alcohol el tabaco también todo esto y que bueno podríamos decir que dentro del modelaje de los padres está el alcohol y el tabaco ¿verdad? ¿qué recomendaciones pudiésemos dar doctor a todos los padres de familia porque muchas veces piensan de que tal vez mi hijo no se está dando cuenta hemos visto padres que consumen tabaco o fuman y lo hacen escondidas de los niños o escondidas así y dicen no es que él no me está viendo es que él no se va a dar cuenta ¿qué podemos recomendarle a todos ellos? tristemente si el consumo de cualquier tipo de sustancias se realiza en la adolescencia el riesgo de que provoque adicción o abuso de la sustancia en la adultez es mucho mayor porque el cerebro del adolescente es inmaduro se está desarrollando las miles de conexiones nerviosas que se encuentran en el cerebro en la corteza prefrontal en el sistema límbico que se encuentra por dentro de los hemisferos cerebrales está no completamente desarrollado de hecho se estima que más o menos hasta los 25 años se terminan de desarrollar todas esas conexiones nerviosas que podríamos decir que es un cerebro adulto es un cerebro ya maduro si una persona consume un adolescente comienza a temprana edad consumir las sustancias el riesgo de crear dependencia de las sustancias se duplica o triplica ya siendo adultos entonces ahí viene la importancia porque mientras logremos retrasar postergar o mejor aún evitar el consumo en la adolescencia estamos garantizando que la sustancia no entre justamente en un cerebro inmaduro y cambie el cerebro de hecho el cerebro con las sustancias marihuana cocaína tabaco alcohol el cerebro cambia y ese cambio a nivel cerebral es de dos tipos es un cambio funcional es decir la dependencia la razón de ser del adolescente se convierte en buscar la sustancia y un cambio estructural que lo vuelve prácticamente permanente entonces existe en nuestro cerebro algo que se llama circuito de placer y recompensa que justamente en los adolescentes se ve alterado a tempranedad y son las personas que no logran controlar el consumo y ese no lograr controlar el consumo con señales para padres y van las recomendaciones señales como banderas de alerta o como un semáforo en anaranjado que algo está por pasar y convertirse en rojo no es pase verde sino que es una alarma que nos está diciendo que justamente algo está pasando en nuestros adolescentes déficit cognitivo que puede ir orientado justamente a bajo rendimiento académico cosas que debemos buscar en nuestros adolescentes tiene malas notas no está durmiendo bien ojos enrojecidos dificultad para concentrarse lo encontramos en un estado por ejemplo en el cuarto con los ojos rojos temblando con agitación que puede llevar con taquimineas está respirando rápido y encontramos cualquier tipo de sustancia que puede estar consumiendo que hoy por hoy pueden estar camuflajeadas con pastillas incluso de colores de gomitas etcétera que favorecen que puedan ser enmascaradas estas sustancias incluso por ejemplo con el tema del cigarrillo antes usted iba a la casa de cualquier persona que fumaba y sentía el olor al cigarrillo usted subía algún vehículo de una persona que fumaba y se sentía usted platicaba con la persona que fumaba nuevos dispositivos se elimina con el cigarrillo electrónico y el mismo daño como nosotros podemos doctor pedir más información porque gracias a Dios también en El Salvador tenemos a Fosalud que ayuda mucho a controlar este tipo de adicciones hay terapias también terapeutas para poder hablar sobre estos temas y para poder ayudarle a los padres de familia todos los contactos de Fosalud justamente vislumbramos este tema como una oportunidad para familias que identifiquen que algún miembro de su familia hoy por esto hemos tocado el tema de adolescentes pero puede ser papá puede ser mamá puede ser tío puede ser tía o abuelo que está con un problema no solamente de consumo de abuso sino ya dependencia a la sustancia cualquiera que es la que hemos mencionado alcohol tabaco cocaína marihuana y el resto de las drogas ilícitas pues no están solos pueden encontrar en Fosalud una alternativa gratuita para poder rehabilitarse con un tratamiento de tipo ambulatorio el tratamiento ambulatorio es un tratamiento que no requiere ingreso es un tratamiento que justamente como lo mencionaba tiene terapeutas socioterapeutas en drogodependencias que van orientados a médicos psiquiatras trabajadores sociales educadores en salud enfermeras que es un equipo multidisciplinario que aborde de manera integrar todas las esferas de la problemática entonces al final podemos encontrar en Fosalud un respaldo tenemos 7 centros de prevención y tratamiento de adicciones justamente usted podrá encontrar en pantalla el número del call center que es el 25289727 que es el call center de Fosalud y podrá encontrar justamente en el tema de familia el terapia familiar muchas veces la terapia familiar es una de las terapias muy importantes porque vemos el ejemplo de otras familias que han logrado superar de manera armoniosa este problema y les va a ser de mucha ayuda así que que bueno que tenemos a Fosalud presente para que todos ustedes puedan contactar y pedir esa ayuda necesaria no solamente para adolescentes sino para padres si usted conoce un amigo también siempre es bueno para poder controlar todas esas sustancias psicoactivas como el doctor lo estaba mencionando muchísimas gracias a la orden vamos a continuar con más de Olé El Salvador ahí les quedaba el contacto 25289727 el call center de Fosalud ya venimos bien ya estamos listos para nuestra segunda parte de migración tenemos con nosotros a Heriberto Rivera y Heriberto recapitulando un poquito yo me acuerdo que le estaba consultando de cómo podemos hacer o cuál es su recomendación de cuánto tiempo podríamos quedarnos en Estados Unidos una vez que nos hayan dado nuestra vista nuestra visa de turista así es mira yo recomiendo solamente 30 días al año a veces un poco puede ser mes y medio hay personas que viajan en diciembre en abril en agosto y se quedan 10, 12, 14 días cada vez que viajan no hay problema viajar tres veces al año siempre y cuando sea uno moderado había preguntado antes también antes de tuvimos la pausa que cuando los oficiales dicen que uno puede quedarse seis meses mira cuando fui al curso consular le pregunté a un oficial por qué a cada persona le dejaba seis meses y rapidito hablando él me dijo mira en la cola hay cientos de personas esperando si yo a cada uno le pongo una diferente fecha va a tardar tres, cuatro horas lo que me podría tardar una hora si a todos le pongo seis meses entonces seis meses yo le llamo el número mágico es lo máximo que uno puede estar en Estados Unidos sin caer en ilegalidad pero ya el oficial le preguntó a uno por cuánto tiempo viene si usualmente uno dice dos semanas tres semanas a veces dicen un mes hay que tener cuidado porque el quedarse mucho tiempo en Estados Unidos tres, cuatro meses y hacerlo constantemente puede perjudicar que cancelen la visa o que nieguen la renovación nosotros queremos hacer una invitación a que nos escriban a nuestro WhatsApp nuestro número 7893-7749 para que haga sus preguntas cualquier consulta y las podamos contestar junto con Heriberto Heriberto ¿será que la persona del puerto de entrada nos puede decomisar nuestra visa de turista? ¿nos la podría cancelar? pasa todos los días uno no se da cuenta de eso pero pasa todos los días a personas que entran y usualmente la pesadilla comienza por las personas cuando el oficial inicial le dice vas para segunda inspección es lo que le llaman el famoso cuartito y en esa segunda inspección dependiendo de la situación cada situación es diferente el oficial va a determinar si la persona merece ingresar a Estados Unidos porque la visa es para llegar al puerto de entrada no es que la visa ya tengo la visa y voy a entrar sin problema la visa es para llegar a ese puerto de entrada y los oficiales de inmigración son los que tienen la autoridad de permitir que uno entre y a la mayoría les permiten entrar pero si hay un porcentaje de personas que los detienen en segunda inspección y a muchos cancelan su visa si diariamente cancelan podemos ir cientos de visas en los diferentes aeropuertos de Estados Unidos muy bien Heriberto ya tenemos estas preguntas la primera dice así les deseo muchos éxitos en su bonito programa la pregunta es con el licenciado de inmigración sobre cuánto tiempo debo esperar para solicitar la visa americana y me la han negado tres veces no hay un tiempo específico para esperar especialmente hoy que la cita está dando tanto tiempo tengo clientes que fueron a la embajada se la negaron el mes pasado y ya solicitaron su visa para poder ir el año que viene en julio o julio a la entrevista entonces inclusive cuando las citas se consiguen rápido yo tenía clientes cada dos o tres semanas volvían a entrevista porque no hay un tiempo hay muchas personas dicen que hay que esperar seis veces no es cierto no hay que esperar seis meses para volver a entrevistarse y esperar un tiempo razonable uno poder llenar los requisitos porque si no llenan los requisitos puedes ir a las dos semanas puedes ir al año y posiblemente tengas el mismo resultado entonces si uno cree que llena los requisitos puede volver cuando no quiera bien la siguiente dice ¿por qué considera el experto que quedarse mucho tiempo dentro del periodo que autorizan de estancia sino por qué no autorizan el permiso de ingreso o estadía un mes o lo que el agente migratorio considera pertinente? lo que hablé anteriormente para el oficial de migración es más fácil decir que hasta seis meses porque ya te pregunto por cuánto tiempo vivas y nadie vacaciona por seis meses ahora es diferente un abuelito de 70 75 años una abuelita que se queda tres meses con su familia que usualmente no va a ir a trabajar a una persona de 30 años que tiene responsabilidad tiene tal vez cónyuges e hijos y tiene trabajo en El Salvador entonces cada caso lo va a ver el oficial de migración diferente pero el quedarse mucho tiempo es considerado bajo un criterio del consul o del oficial de migración hacer mal uso de la visa entonces y yo veo cada vez que veo una persona que llega a renovar su visa y se ha quedado dos, tres veces tres o cuatro meses en Estados Unidos le digo te van a llamar a entrevista y efectivamente la mayoría lo llaman a entrevista porque hicieron mal uso de la visa entonces ese es el problema muchos me dicen a mí pero mire me cancelaron la visa o me la negaron pero el oficial me da seis meses no es porque el oficial te da seis meses es que el oficial usualmente lo hace porque es más fácil para él decir te puedes quedar hasta seis meses pero no es que uno tiene que quedarse esa cantidad de tiempo porque le puede perjudicar en el futuro muy bien otra consulta más tengo ocho años de viajar con visa de turista si yo decido quedarme en Estados Unidos qué pasaría y o si hay alguna forma de arreglar legalmente al quedarse viviendo de antemano gracias siempre me quedo de dos a tres meses solo una vez me quedé cinco meses y medio en los ocho años me perjudica puede perjudicar en una renovación porque si dice cada vez que se queda dos o tres dos meses y medio una vez que quedó cinco meses el oficial consular cuando llegue a la renovación le va a preguntar por qué se quedaba tanto tiempo va a tomar en cuenta también la edad de esa persona que iba a hacer Estados Unidos muchos creen oficiales de migración o cónsules que cuando uno se está quedando constantemente más de dos meses tres meses en Estados Unidos con más que te has quedado trabajando que consigues un trabajo y lo trabajas por ese tiempo entonces tiene que tener cuidado si se quedara indocumentada o sea si se va y se queda en Estados Unidos esta persona después de seis meses lo que llaman un visa overstay se quedó después del tiempo permitido ahora ya queda en ilegalidad no hay una manera de arreglar en Estados Unidos así de fácil muchas personas se quedan en Estados Unidos y contraen matrimonio con un residente o un ciudadano y se puede hacer un ajuste de estatus por supuesto otros le consiguen un trabajo y hacen un proceso de cambio de la visa de turista a la visa de trabajo pero no es algo que va que es automáticamente aprobado tiene que ser aprobado por inmigración y no todos son aprobados entonces ahí la persona tiene es importante tener quién te puede dar ese proceso quién te puede permitir ese proceso sea un trabajo sea por medio de una petición familiar y hacer un ajuste de estatus para poderte quedar pero no es tan fácil como muchos creen en Estados Unidos se quedan miles y miles de personas todos los años calculan que un millón de personas al año se queda con visa y la mayoría se queda en ilegalidad porque no hay manera de poder obtener un beneficio migratorio muy bien Heriberto cuáles son esas recomendaciones que le da la persona para que siga haciendo buen uso de la visa sobre todo si es la primera vez que han sacado su visa mira es saber viajar primeramente no quedarse mucho tiempo en Estados Unidos segundo tener cuidado con lo que lleva y chequear todo lo que le den para llevar a Estados Unidos no llegar a trabajar a Estados Unidos o planificar las mujeres que quieren tener sus hijos en Estados Unidos tener mucho cuidado porque le puede perjudicar en su renovación de visa en el futuro medicamentos si cargas medicamentos los tuyos los propios tuyos y llevar la receta médica para ese medicamento para que así no tengan problemas mira mucho le ha costado sacar su visa es una inversión y tengo clientes que se le han dado las recomendaciones se les olvidan y han perdido sus visas en su primera en su primer viaje hay que tener mucho cuidado porque si uno quiere seguir viajando recomendar hacer buen uso de la visa para que así puedas viajar y tener ese beneficio todo el tiempo le recomiendo a las personas eso si quieren que le ayudemos con su proceso de visa nos pueden llamar hacer una cita y con todo gusto le vamos a ayudar en su proceso de visa o cualquier proceso migrator si definitivamente hay que seguir esas recomendaciones para que no tengamos ningún problema verdad en el puerto de entrada ni de salida ni de cualquier otra forma Heriberto como podemos hacer para contactarlo pues mira nos pueden llamar tenemos tres números 22 98 9685 22 98 9686 22 98 9330 un correo electrónico a ayudamigratoria arroba gmail.com buscarnos en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sv y mediante nuestra página puede buscarnos en las diferentes plataformas en Facebook en YouTube en Twitter estamos ahora no es Twitter ahora es X es X entonces lo pueden buscar Instagram y con todo gusto le podemos ayudarnos escriban un mensaje tratamos de contestar todos los mensajes que nos envían los clientes y así coordinar una cita con nosotros es bueno hacer una cita previa para que así no tengan que esperar mucho en la oficina y estamos en Plaza Suiza en San Salvador local LV25 a la orden de todos ustedes un comentario más le faltan 6 días para que termine el periodo de inscripción para el TPS 6 días el 10 de septiembre es el último día si usted tiene un familiar que todavía no se ha inscrito al TPS que lo haga porque esta vez no es automático si no lo hace va a perder ese beneficio y perder el beneficio del TPS le va a costar muchos problemas así que le recomiendo que lo haga y sigan haciendo buen uso de la visa para que cuando venga esa fecha de renovación pueda obtenerla nuevamente y seguir viajando a Estados Unidos y Heriberto antes de que finalicemos tenemos otra consultita más dice tuve visa hace 15 años será que puedo tramitarlo de nuevo hice buen uso de mi visa y respeté los días que me pidieron la usé dos veces nada más excelente usar la visa dos veces en 10 años no hay ningún problema muchas personas en 10 años nunca la usaron o viajaron solo una vez lo importante es que esta persona siga llenando sus requisitos ya hay un precedente que le dieron visa la usó bien ahora es que llene los requisitos de solvencia económica y de arraigos en el país demostrar que tiene ingresos y cierta economía para viajar demostrar que su vida la tiene hecha no creo que tenga problemas la vida la tiene hecha en El Salvador no creo que tenga problemas de que un consul apruebe su visa si llena los requisitos e hizo buen uso de esa visa así que le recomiendo que haga su proceso y creo que la podía obtener aunque no hay garantías pero si es un caso usualmente el consul va a otorgar esa visa y quiero un comentario más muchas personas están cometiendo el error que vienen a Estados Unidos están en los estados fronterizos pasan 1, 2, 3 meses y van viajan a México en vehículo y tratan de ingresar nuevamente a Estados Unidos para que comience otra vez a contar el tiempo muchos se están enfrentando que ahí en la frontera le cancelan sus visas y los deportan también tener mucho cuidado cuando uno trata de hacer eso porque así no trabaja el sistema que me voy por un día a México y regreso otra vez a Estados Unidos le puede causar problemas y a muchos le está causando problemas tengan cuidado ok muy bien y antes de finalizar Heriberto cuando usted mencionó lo del TPS me surge una duda será que ellos al hacer su proceso pueden tener o pueden aplicar a una visa de turista o algún tipo de permiso para estar viajando claro que sí las personas que tienen TPS pueden optar por un permiso se llama un permiso adelantado para poder viajar a su país de origen a El Salvador o cualquier otro país pueden viajar y después regresar a Estados Unidos cada caso es diferente si la persona tuvo un proceso de deportación y después le dieron al TPS hay que tener cuidado pero la mayoría que están en TPS se quedaron con visa entraron indocumentados y nunca fueron atrapados y pueden viajar yo tengo clientes que después que le he dicho esto que han pasado 14, 15 años sin viajar pueden ir viajan todos los años así que sí pueden pedir un permiso para viajar las personas que están bajo TPS muy bien y si usted se estaba preguntando como lo puede contactar aquí vamos a repetir nuevamente los números de teléfono 22 98 96 85 y como ya lo mencionaba Heriberto también a través de las redes sociales como Migración SV y también tenemos sitio web www.ayudamigratoria.com.sv y en pantalla apareciendo todos los contactos Heriberto muchísimas gracias por abrirnos siempre las puertas gracias Anitta a ti le agradezco también al Canal 12 a Red Salvadoreña de Medios por permitirme tener este espacio y poder ya 17 años que cumplimos el 4 de septiembre en el Canal 12 y ha sido una gran experiencia para mí poder estar asesorando a los salvadoreños todas las semanas corridos por 17 años y hemos ayudado junto con el canal a muchas personas porque el tema migratorio en El Salvador es muy importante tomando en cuenta los 2 millones y medio o casi 3 millones de salvadoreños que hay en Estados Unidos así que le agradezco mucho y vamos a seguir con este espacio hasta que Dios nos lo permite que bueno Heriberto así es yo sé que vamos a seguir ayudando a más salvadoreños nuevamente muchísimas gracias y feliz inicio de semana nosotros así hacemos una pausa y ya volvemos y queremos que usted viva la experiencia real con pollos real con este paquete familiar escuche bien le incluye un pollo rostizado le incluye papas colochas escuche familiar chile jalapeño y 4 panes todo esto por solo 5 dólares con ahí para que usted pueda agregarle también 5 y agregar por solo 99 centavos un cuarto de pollo así que lo puede pedir en estos momentos ya a domicilio pollos real siempre caliente y a tiempo para que usted disfrute ya casi es hora del almuerzo y que le parece si pollos real es la recomendación y comen delicioso en familia nosotros vamos a continuar con más y que les parece una nota que hable acerca de recipientes que se pueden utilizar en las freidoras de aire tips de recipientes para usar en tu freidora de aire rejillas o cesas de malla sus características respecto al material son una guía al momento de hacer una compra en este sentido pues permite que el aire caliente que emite circule bien alrededor de los ingredientes que estás cocinando además que es antiadherente moldes de silicona en ellos se pueden preparar alimentos líquidos sin la preocupación de que se estropeen o dañen la freidora eso se logra debido a que la silicona es un polímero sintético que proviene de la célice la cual tiene una alta estabilidad térmica que soporta temperaturas entre los 60 y 260 grados centígrados recipientes de vidrio y porcelana resistente al calor otros recipientes seguros para usar en tu freidora de aire son aquellos fabricados en vidrio o cerámica resistente al calor siempre y cuando la freidora así lo permita resulta que cada artefacto de esos tiene una configuración diferente que depende del tamaño capacidad y fabricante cestas de papel de horno las cestas o recipientes de papel de horno o pergamino son seguros para usar en la freidora de aire porque impiden que se rieguen líquidos y que se adhieran residuos grasosos y pegajosos incluso podrías adquirir el papel pergamino por rollos y utilizarlo para borrar la cesta que trae la freidora moldes de aluminio y resistentes estos son ideales para hacer platillos horneados con este electrodoméstico como los bizcochos aunque hay versiones desechables hay que pensar en opciones menos ingratas con el medio ambiente sin embargo hay algunas freidoras de aire que traen accesorios adicionales para el horneado que también deben de considerarse bien ahí teníamos estos consejitos para poder utilizar nuestra freidora de aire pero cambiemos de tema ya había escuchado hablar de Limine esta es una agencia de publicidad que mire usted puede hacer sus eventos de la mejor manera y es por eso que le queremos presentar la siguiente nota amigos de Ole El Salvador cada vez la tecnología nos sigue sorprendiendo mucho más y en esta ocasión les quiero presentar Limine para todos aquellos que de repente buscan hacer publicidad les gusta conocer más acerca de la publicidad o aprender un poco fíjense que Limine se ha encargado de traernos esta Vaya Móvil Digital Cubolet o Media Truck como ustedes quieran llamarlo y está chivísimo porque muchas marcas pueden anunciarse o ustedes que son emprendedores que me están viendo en este momento también pueden contar con este Media Truck así lo voy a llamar yo pero ustedes lo pueden llamar con cualquiera de los tres nombres que yo les mencioné anteriormente así que acompáñenme un poco a conocer todo lo que ellos hacen y cómo pueden utilizar esta gran herramienta de publicidad sin duda alguna la publicidad en movimiento es una gran herramienta y una muy buena opción que pueden contar con Limine además de eso también desarrollan montajes de eventos institucionales comerciales y sociales también realizan activaciones de marca con recurso acorde al objetivo BTL para todos los que no conocen este tipo de publicidad también son acciones y estrategias de marketing que utilizan los medios de comunicación no convencionales y que generalmente se enfocan a un nicho de mercado o un sector pequeño cada una de las producciones que Limine realiza conlleva un proceso de planeación que el resultado es increíble y pueden decidirse hacer eventos en interior exterior y también nocturnos hoy quiero hablarles acerca de FLOW una aplicación para nuestra salud femenina la aplicación FLOW les cuento que está diseñada para todas las mujeres que quieren llevar un control sobre su salud con ayuda de la tecnología esta aplicación cuenta con varias herramientas que ayudan a una mujer a tener un registro de su ciclo menstrual ovulación y también embarazo además su descarga es gratis para teléfonos IOS y también Android la app FLOW cuenta además con un método de aprendizaje automático de inteligencia artificial haciendo posible así que las mujeres puedan monitorear sus síntomas a lo largo de cada mes FLOW es una aplicación que cuenta con varias herramientas que les van a ayudar a tener un mejor registro de su ciclo menstrual también les cuento que tiene una serie de recomendaciones y consejos de expertos sobre cómo afrontar el estado de salud y también estado anímico durante la regla estas son algunas de las funciones que tiene la aplicación se pueden obtener predicciones sobre tu próxima menstruación se pueden registrar síntomas también en el calendario menstrual usar la calculadora menstrual para predecir menstruación y ovulación también se puede registrar la fecha de inicio y fin del ciclo menstrual usar la calculadora de fertilidad también si quieren quedar embarazadas y también se puede llevar un control de anticonceptivos la aplicación FLOW no solamente ofrece una amplia variedad de usos para la salud de las mujeres además también aprender a usarla es súper rápido sencillo primero tienen que descargar FLOW desde la tienda de aplicaciones no importa si es android o ios y es gratis luego tienen que registrar con un correo electrónico o también lo pueden hacer a través de facebook al tratarse de un tema íntimo la aplicación ha sumado una interfaz que otorga un código de seguridad para resguardar la información de cada usuaria esta es una aplicación ideal para las mujeres y de esta manera vamos a tener un mejor control y conocimiento acerca de la salud femenina así que ya lo conocen se llama FLOW y la pueden descargar tanto en android como ios para que puedan utilizarla y tener mejor todos sus registros durante el mes continuamos con más de Hola El Salvador bien y antes de despedir 11 de la mañana con 27 minutos tenemos tendencia yo no sé si aquí los hombres hoy yo les traigo tendencia a todos nuestros en contra su y a Román no no es en contra solo quiero que me afirmen o sea que me confirmen si es cierto o no es cierto primera cita después de dos años de ser novio ven a ver es cierto agarramos confianza o no agarramos confianza y ya está en público mira yo este fin de semana los amigos de mi novio se me quedaban viendo porque justo pedí yo una entrada había pedido una entrada de papas con alitas o sea era un era un bowl de papas fritas y arriba llevaban las alitas y ellos pensaban que ese era como mi plato y yo dije no para compartir pero la que más agarró fui yo y de ahí venían mis tostadas que eran unas tostadas así de este vuelo entonces se me quedaban viendo como polla la papela así como me decía la primera cita vi entrar ay no ni como me va a salir barata un año después dos entradas que el plato fuerte que el postre que el batido que no sé qué de todo lo demás entonces si es cierto aquí dice que todo es cierto si vea dice Masia que su cita a la semana cambió a los dos meses dice yo desde el principio me comí cuatro pupusas mi cita mi primera cita fue cuatro pupusas cuatro pupusas yo fui a comer pizza pero no me acuerdo cuantas porciones me comí pero era una pizza bien delgada entonces creo que me comí como tres porciones y ahora una pizza grande entre los dos yo me acuerdo que mis tíos decían mi primera cita fue en una pizzería también y dicen de que por pena solo agarraron un pedazo y un pedazo y que toda la pizza quedó pero ya jamás le volvió a pasar verdad pero imagínate por pena yo no quiero que la comida se desperdicie si no ya no usted sea tal cual desde el inicio no sea como uno gracias por acompañarnos en este inicio de semana se nos acabó el tiempo súper rápido pero mañana martes tenemos más que compartir junto a todos ustedes así que la cita siempre va a ser a la misma hora 8.30 para que nos acompañen nos vemos mañana adiós waiting for love creí comer, bailar nuestra felicidad sentir mi vida amar nos llena de bondad